Más sobre el mismo tema, en el reporte de la semana 24 de la nueva convivencia emitido por la Secretaría de Salud en el Estado, Morelia es el único municipio que se mantiene en bandera amarilla, lo que representa un alto riesgo de contagio por COVID-19 para la población. Morelia es el único municipio con bandera amarilla en donde sigue existiendo un alto riesgo de contagio por COVID-19. La capital michoacana registra un acumulado de seis mil 302 casos confirmados, de los cuales 405 se mantienen activos, así como 452 defunciones a causa de esta enfermedad. Después de ser el municipio que llegó a ser catalogado con bandera roja por el alto índice de contagio para los ciudadanos, Lázaro Cárdenas pasó a bandera verde, que es riesgo intermedio. Sin embargo, es importante no bajar la guardia en la implementación de las medidas de contención. El comportamiento de los contagios en Uruapan también permitió que pasara de bandera amarilla a bandera verde. Ya son 39 municipios en riesgo intermedio de los 113 y en bandera blanca, que quiere decir que hay un riesgo controlado de contagios, están 73 municipios de Michoacán.